Dios Padre misericordioso, que nos entregaste a tu Hijo Jesucristo como prenda segura de salvación eterna. Concédenos que, movidos por el Espíritu Santo, penetremos los tesoros escondidos de su amante corazón, para que experimentemos cada vez más la fuerza omnipotente de tu misericordia y perdón. Como preparación a la celebración del primer centenario de la consagración de España, nuestra querida patria, a su sagrado corazón. Acudiendo al corazón inmaculado de la Virgen María, Madre de Cristo y Madre Nuestra, encomendamos a su poderosa intercesión la renovación de la consagración de España al sagrado corazón de su Hijo. Sagrado corazón de Jesús, creo en tu amor para conmigo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Duodécimo día de preparación. Día 10 de junio. Dios nos da su corazón para que le amemos. Dice San Juan de la Cruz que el amante no puede estar satisfecho si no siente que ama cuanto es amado. Y como ve el alma la verdad de la inmensidad del amor con que Dios lo ama, no quiere ella amarle menos altamente y perfectamente. Y para esto desea la actual transformación, porque no puede el alma venir a esta igualdad y entereza de amor si no es en transformación total de su voluntad con la de Dios, en la que de tal manera se unen las voluntades que se hace de dos una, y así hay igualdad de amor. El plan de Dios al pedirnos que le consagremos y entreguemos nuestro corazón y nuestra vida no es otro que darnos su mismo corazón. La tradición espiritual de la iglesia nos habla de un fenómeno místico que han vivido algunos santos, el intercambio de corazones. El catecismo de la iglesia católica nos enseña que Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él, aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos. Por tanto, lo experimentemos místicamente o no, todos estamos llamados a buscar y a recibir un corazón como el de Cristo. Este es el fin de entregar nuestro corazón al corazón de Jesús, recibir su mismo amor en nuestro corazón, puesto que Dios sueña con que podamos amarlo así y desea enriquecernos en la medida en que hagamos de verdad la entrega de nuestra vida. Sin embargo, con frecuencia ponemos límites al amor y pensamos que a partir de cierto punto es ridículo o incluso de tontos seguir amando. Es entonces cuando debemos dirigir nuestros ojos hacia el costado abierto de Cristo y aprender de Él a amar hasta la locura y recibir de Él la capacidad de amar como Él. Pues mirar al corazón de Jesús es contemplar su amor infinito sin medida y es ser atraído por Él, ser transformado por Él. Así, nuestra consagración al corazón de Jesús nos compromete a no apartar nuestra mirada de Él y a contemplar nuestra vida a la luz de su amor. Todo viene de su amor y todo es una oportunidad para abrirnos a su amor y amarlo. Corazón de Jesús, transforma mi corazón en el tuyo. Hazme semejante a amor. Hazme capaz de amar como tú, de dar la vida por amor y entregarme como tú. Cuando me falten las fuerzas para amar, dirige mis ojos hacia ti y al contemplar tu corazón que ama infinitamente, me vergüence ante mi pobre amor. Que reciba de tu amor infinito tu propio corazón para que sigas amando a los hombres, a través de mi corazón que será el tuyo. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Amén. Amén.